Nuestro objetivo era una colonia cotardista. Habían tomado una refinería y era una instalación bien armada que los protegía a ellos y a los muertos a los que veneraban. La prioridad era cortar sus comunicaciones. Pero primero teníamos que eliminar sus defensas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Era un barrido rutinario. Cada vez que aparecía otra colonia simpatizante, la aplastábamos. Que nosotros supiéramos, le hacíamos un favor al mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Desactivar las comunicaciones llevaría su tiempo. Lo haría el destacamento de apoyo. Yo me ocupaba de los refuerzos. Yo me ocupaba de los refuerzos. Yo me ocupaba de los refuerzos. Con la estación desactivada debíamos volver al pájaro. Con la estación desactivada. 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 ¿Qué es lo que oyó? ¿Qué es lo que sabía? ¿Qué es lo que sabía? ¿Qué es lo que sabía? Usted ha dicho que sus sistemas de IND estaban mal. ¿Qué? ¿Me va a decir que he perdido la cabeza? Sé lo que vi. No me la he inventado. Yo no me la imaginé, joder. ¿Tenía nombre? Joder, claro que tenía nombre. El Ángel Guardián, dijo. Dijo que se llamaba Kane. Me dijo que me ayudaría a superar esto. Dijo que debíamos movernos. El control estaba pasada a la sala del servidor. Si queríamos arrebatar la refinería a esos simpatizantes de los muertos, tendríamos que hacer limpieza. Si no, habría que pasar al plan B. ¿Plan B? Plan bombardear ese puto agujero. Nos preparamos para entrar, pero el enemigo se nos adelantó. La explosión nos cortó el paso. Teníamos que volver a toda prisa. Nos pilló desprevenidos. Pero el ruido también alertó a los no muertos. ¡No! 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 Nos reagrupamos con nuestros aliados. El teniente del ejército egipcio, Siyad Khalil, un amigo nuestro, era resistente, experimentado. Defendió su hogar en las guerras de los no muertos. No caería sin luchar. ¿Cuál era el plan? Khalil se acercaría al control desde el exterior. Yo barrería a los muertos desde el aire. Nuestro Ángel Guardián me acompañaba. Ella me dijo que la respuesta para dar control estaba en esta refinería. ¿Por qué pensaba eso? ¿Cómo sabía eso? Era surrealista. No, 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 no... Gracias por ver el video. 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 ¿A usted qué le parecía? Cinco años. Cinco años después de cagarla y podíamos arreglarlo. Dispararía sin duda. Cinco años después de cagarla. Cinco años después de cagarla. Cinco años después de cagarla. Tendríamos que tomar un atajo. ¿Un atajo? Un salto de fuego. Cinco años después de cagarla. 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 ¿Cómo llevaba Hendrix el cambio de planes? Estaba molesto. ¿Cómo no? El mando quería ver muertos a nuestros amigos. Él quería coger a Maretti con vida. Pero eso no era todo, ¿verdad? No, Hendrix. Hendrix estaba distinto desde lo de Singapur. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Agresivo, enfadado. Estaba perdiendo la perspectiva. Y había... Algo raro. Debería haber sabido lo que ocurría. ¿Cómo podría haberlo sabido? Y aún así, ¿qué podría haber hecho? Parece tener muy claras las intenciones de él. Todos luchamos con demonios internos y con nuestras decisiones. Hendrix, Taylor... Todo ese equipo se curtió codo con codo. Luchaban juntos. Eran amigos. No sospechábamos que uno de sus amigos nos estaba vigilando. Eddie se había encerrado en la sala de seguridad. La única solución era cortar la corriente. Teníamos que sobrecargar los generadores. Luchaban, Cielo. Debería. Tentando. No sospech. Tentando. Tentando. ¡Suscríbete! 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 Maretti mencionó a un tal Bissot Damien Bisot El hombre que halló la cura Una vacuna para convertir en humanos a los infectados por el 6115 ¿Una cura? Funcionó? Pues debería Algo lo bloqueaba Bisop tenía una teoría Él creía que había un... ...cerebro no muerto Una única criatura que los controlaba desde unứng como una colmena colectiva y que de alguna manera bloqueaba la cura. En 2065 fue cuando descubrió el secreto. La noticia voló. Él y algunos más fueron capturados en Etiopía. Fue una operación conjunta. Debíamos sacar a Bisop de una base invadida por los no muertos. Gracias por ver el video.